Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Madre de Dios del Perpetuo Socorro Fue rescatada de la isla de Creta Viajando a Roma se formó una tormenta La invocaron y el mar se apaciguó En la parroquia la misionera En manos grandes es la primera Para nosotros la obediencia Al Padre Eterno María era Oración preparatoria para todos los días Madre del Perpetuo Socorro Tus hijos nos reunimos para venerarte y presentarte Todo aquello que hay en nuestros corazones Como Madre bondadosa recurrimos a ti Para que presentes nuestras súplicas a tu Hijo Jesucristo Acepta, oh Madre Nuestra, este homenaje que te ofrecemos en esta novena Y concédenos lo que te pedimos con devoción Amén Oh Madre del Perpetuo Socorro Ruega por nosotros Oh Madre del Perpetuo Socorro Ruega por nosotros Queridos cristovidentes de Colombia y del mundo Bienvenidos Nos encontramos en el día séptimo de la novena En honor de nuestra Madre del Perpetuo Socorro María Madre del Perpetuo Socorro Nos hace hermanos de Jesús Del Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús Capítulo 8 Versículos 19 y 21 Se le presentaron su madre y sus parientes Pero no podían llegar hasta él a causa de la gente Le avisaron Tu madre y tus parientes están ahí fuera y quieren verte Pero él respondió Mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Consideración para este día María estuvo en todo momento junto a Jesús Y no le importó que fueran incomprendidos Ni ella misma que fuera rechazada Ya sea por sus paisanos y conocidos Se preocupó por el bienestar total de su hijo Eso era lo que le importaba El evangelista Lucas Nos indica Que al saber ella Que estaban diciendo que su hijo estaba fuera de sus cabales Fue a buscarlo Y Jesús Dijo a los que estaban ahí Mi madre, mi hermano y mi hermana Son quienes escuchan la palabra de mi padre Son aquellos que cumplen la voluntad de mi padre Ese es mi hermano y mi hermana Y la voluntad de Dios Es que nos amemos unos a otros Que tu corazón esté limpio Que no tenga envidia Que no tenga rencor Que no estés dividido En familia procuremos vivir en paz No odio No rencor No división Perdona a los tuyos Vive feliz Y con los tuyos Hay que construir la paz Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oh Madre del Perpetuo Socorro Ruega por nosotros Consagración a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Oh Santísima Virgen María Que para inspirarnos una confianza sin límites Has querido tomar el dulcísimo nombre De Madre del Perpetuo Socorro Te suplicamos Nos socorras en todo tiempo y lugar En nuestras tentaciones Después de nuestras caídas En nuestras dificultades En todos los problemas de la vida Y sobre todo En el trance de la muerte Concédenos Oh amorosa madre El pensamiento y el deseo De recurrir siempre a ti Porque estamos ciertos Que si somos fieles en invocarte Tú serás fiel en socorrernos Alcánzanos esta gracia de las gracias Especialmente la de suplicarte sin cesar Con la confianza de hijos Para que con virtud de esta súplica constante Obtengamos el perpetuo socorro Y la perseverancia final Bendícenos oh tierna y amorosa madre Ruega por nosotros Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Seas amada Seas alabada Seas invocada Seas eternamente bendita Oh Virgen del perpetuo socorro Nuestra esperanza Nuestro amor Nuestra madre Nuestro refugio Y nuestra vida Socorro sois perpetuo Venid pues os imploro Venid en mi socorro Oh madre de bondad Venid en mi socorro Oh madre de bondad Oíd oh Virgen pura Las preces fervorosas Que suben amorosas A vuestro santo altar Venid en mi socorro Venid en mi socorro Oh madre de bondad Venid en mi socorro Oh madre de bondad Manchado por la culpa La frente doblo y lloro A vuestros pies imploro Clemencia y caridad Venid en mi socorro Venid en mi socorro Oh madre de bondad Venid en mi socorro Oh madre de bondad Venid en mi socorro Oh madre de bondad En este triste valle del padecer cansado Os pido desdichado consuelo celestial Venid en mi socorro Venid en mi socorro Oh madre de bondad 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 Oh madre de bondad Venid en mi socorro Oh madre de bondad Oh madre de bondad A mi voluble pecho Librad de la flaqueza Prestadle fortaleza Que vivas sin pecar Venid en mi socorro Oh madre de bondad Venid en mi socorro Oh madre de bondad En la postrera lucha con la terrible muerte Feliz será mi suerte si logro yo exclamar Venid en mi socorro Oh madre de bondad Venid en mi socorro Oh madre de bondad En la prisión del fuego sed dulce redentora mis penas gran señora dignaos aliviar Venid en mi socorro Oh madre de bondad Venid en mi socorro Oh madre de bondad Me sea permitido Oh madre tan querida por tierna despedida cantaros sin cesar Venid en mi socorro Oh madre de bondad Venid en mi socorro Oh madre de bondad Venid en mi socorro Oración María, Madre del Perpetuo Socorro, ante tu imagen acudimos tus hijos para que fortalezcas nuestros corazones que sepamos como tú aceptar la voluntad de Dios y seamos portadores de palabras de esperanza para quienes comparten nuestros sueños y esperanzas Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Queridos cristovidentes, el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén Madre de Dios, del Perpetuo Socorro, fue rescatada de la isla de Creta Viajando a Roma se formó una tormenta, la invocaron y el mar se apaciguó En la parroquia la misionera, de manos grandes es la primera Para nosotros la obediencia al Padre eterno María era Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro